Cuando me masturbo Miro mi cuaderno Y al abrirlo Imagino A mi primo Diego Y a un monstruo azul Pero sobre todo pienso en Diego Y en Freud Y en un perro En Freud y en un perro Y en la película que podrían grabar Freud, un perro y mi primo Pero da igual, porque soy eyaculador precoz Un demonio, eyaculador precoz ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.